Y se vienen los premios Maya 2015 con muchas novedades, ya han llegado invitados especiales para esta gran noche que será espectacular. Como ustedes han visto ya Carla está aquí en la ciudad de Santa Cruz, muy contentos de tenerla por supuesto. Ella también es muy feliz de estar recibiendo este premio de la gente porque es un importante premio Maya, es un premio de la gente. Estamos dando el premio como mejor actriz, como mejor película por la película Olvidados y también como mejor labor artística humanitaria. El grupo Octave va a estar recibiendo el premio del mejor grupo de rock, estaremos con el mejor grupo folclórico, Chilajatun. Estamos premiando el grupo Calamarca de la ciudad de La Paz, a Pila y Vaca como mejor artista clásico. Estaremos haciendo un homenaje a Fabio Zambrana, al grupo Póker que también está con la mejor canción del año y como el mejor grupo de pop. Mucha expectativa por este premio y por las autoridades y las personalidades que van a llegar. Ha llegado exclusivamente para recibir su premio Maya. ¿Cómo te sientes? La verdad estoy muy feliz, me siento emocionada y agradecida, como decía hace un momento. Creo que estos premios son importantes no solamente porque nos están reconociendo con un galardón. Es una satisfacción realmente grande porque Maya significa el premio más importante que hay en nuestro país.